reflexionando de estos altibajos que tiene el equipo españolista que queda desteñido después de perder con Yupanqui y vamos a hablar con el capitán, uno de los referentes del plantel con el Pacha Bocos, que está por cumplir 150 partidos con la camiseta de español, no es poca cosa el próximo martes contra el Naranja Pacha, ¿cómo te va? Buenas noches Hola Marco, ¿cómo va? Muy buenas noches para todos Bueno, primero te pregunto por esto, ¿no? Esto que es un mimo al alma, 150 partidos con la roja, ¿no? ¿Para vos qué significa? Sí, sí, la verdad que muy contento por cumplir esta cantidad de partidos con la camiseta de español, la verdad que me pone muy feliz y es algo muy importante para mí en lo personal, para mi carrera así que nada, defendiendo esta camiseta a muerte todos los partidos así que nada, esperemos que sigan siendo muchos partidos más, ¿no? Pacha, ¿qué sensación te dejó la derrota ante Yupanqui? Ah, la verdad que somos conscientes que dejamos pasar una oportunidad que si ganábamos Yupanqui nos prendíamos ahí arriba nos dolió mucho, mucha bronca pero bueno, ahora sabemos que nos jugamos una final contra Berazategui y que las matemáticas nos dan así que nada, tenemos que seguir a ganar el partido del martes para seguir con posibilidades de pelear de la apertura Pacha, yo lo compartía con la audiencia, con los compañeros nosotros sabés que estamos todos los días en el club 24 por 7, acompañando, viendo las prácticas yo lo vi muy bien en la semana previa al partido con Yupanqui creo que una de las mejores semanas sin embargo, si bien no merecieron perder pero terminaron cayendo 1 a 0 ¿qué fue lo que les pasó? ¿cuál es la explicación de haber caído después de tener una muy buena semana? a veces es fútbol, entiendo, pero ¿qué explicación le encontrás vos a la derrota? Sí, yo creo que cometimos un error y lo pagamos caro creo que el partido estaba controlado ellos habían tenido una situación de gol en el primer tiempo que había sido de pelota parada y después bueno, esa jugada de remate de afuera del área que fue orzai pero después no habían tenido más que eso estaba controlado el partido además las situaciones más claras las habíamos generado nosotros con toda jugada llegando por abajo tocando y nada, nos encontramos con cometemos un error que lo pagamos caro y después se hizo muy difícil empatarlo así que nada, esa es la es la bronca que nos viene pasando ya hace rato porque por ahí tenemos muchas situaciones no convertimos y te llegan una vez cometemos desatención y lo pagamos caro ¿Y cómo se soluciona eso, Pacha? porque ustedes entrenan se exigen trabajan definición tuvieron un cambio de cuerpo técnico se están adaptando a lo que pide que la puso que trabaja mucho pelota parada ¿Cómo se logra salir esto? Y seguir trabajando seguir trabajando la semana tirando para adelante ser positivo sabemos que esto hay que hay que tirar todo junto para adelante y corregir corregir los errores que venimos cometiendo y tratar de no volver a cometer los mismos errores que teníamos es así así que nada ahora esperemos esta semana estamos entrando muy bien y estamos preparándonos de la mejor manera para el partido de la SAT y sabemos nosotros que también nos viene pasando que con rivales que están peleando arriba jugamos partidazos y por ahí con rivales que los papeles son inferiores supuestamente no nos están saliendo las cosas o nos cuesta un poco más entonces tenemos que trabajar y corregir esto para para dar pelea ¿Se puede repetir el partido que que jugaron contra JJ en la intensidad en meter en jugar esa es la idea de de enfrentar al líder Beresategui que bueno en la meseta viene quizás un poco en baja ¿no? Perdió el invicto contra el centro español Sí, sí obviamente obviamente que vamos a tratar de repetir ese partido que hicimos con JJ de local con nuestra con nuestra gente de local y todo eso va a influir y así que esperemos que que salga un buen partido para nosotros y que nos podamos quedar con los tres puntos nosotros somos conscientes que va a ser un partido clave para para lo que queremos de que que es pelear ahí arriba así que somos conscientes de lo que nos jugamos y bueno vamos a dejar todo para que los tres puntos queden en casa Si bien Pacha el objetivo sigue siendo el mismo planteado desde el comienzo de este 2024 que es en diciembre poder ascender de categoría ¿se sueña con la apertura o ya hay que olvidarse de este torneo y pensar en lo que vendrá dentro de unos meses? No como como te dije antes mientras haya posibilidades matemáticas nosotros vamos a dar pelea eso está claro y no no vamos a mojar los brazos así que que nada dar pelea a este torneo y esto va a depender mucho de si ganamos el martes así que vamos a entrar con todo el martes que va a ser un partido muy importante Pacha con Madoni ustedes tenían creo que como capacidad o como premisa la tenencia del balón la idea era defendérse con la pelota tratar de buscar los espacios fallaron mucho en la definición ahora con Apullo pide un equipo más ordenado más concentrado más agresivo pero también está careciendo en la definición ¿no? ¿crees que todavía tienen que cambiar el chip ustedes para encontrar esa regularidad que pretende el cuerpo técnico para ser más compactos? Sí, sí estamos trabajando mucho en las semanas que asumió Apullo venimos trabajando mucho en el tema de definición así que nada sí por ahí lo que nos pide Néstor es que seamos más directos y bueno se está viendo que por ahí tratamos de ser más directos en el juego y ser ordenados ¿no? así que nada a lo bueno que veníamos haciendo de sumarle esto que nos está pidiendo Néstor que nos va a llevar a ganar partidos y nada ser más eficaces a la hora de definir ¿cómo están como grupo Pacha? ¿cómo están en relación con el club en la parte económica? ¿están conformes? sabiendo que es un momento delicado del país ¿no? donde no está fácil ¿no? llegar a fin de mes sobre todo sobre todo en una primera C donde realmente los sueldos tampoco son muy muy importantes bueno de hecho Escobar ya hoy se despidió ¿no? también por cuestiones futbolísticas y personales sí sí sabemos que ya la situación del país está complicado el tema que todo aumenta todo aumenta y bueno nosotros estamos jugando como dijiste vos en la C y por ahí no tenemos grandes sueldos así que es más que nada uno se tiene que adaptar acomodar y conseguir otro laburo aparte para 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 vivir y nada se hace muy difícil ¿no? por lo menos esto es lo que pasó a Teo que por ahí él es de Zárate y el viaje y todo y hoy un pasaje colectivo te sale dos mil tres mil pesos y así en todo ¿viste? entonces se hace muy difícil muy difícil pero bueno el club viene bien viene cumpliendo está en crecimiento ya de hace varios años que que viene creciendo y van mejorando un montón de cosas el mismo la cancha el tema de pintura de vestuario el club viene en crecimiento así que nada es seguir apoyando ese proyecto y y ir todo acompañando ¿no? todo de la mano se logran los objetivos así que que creo que que venimos por buen camino ¿la tranquilidad económica Pacha es clave para poder lograr el objetivo final? sí obviamente obviamente como dije recién esto va todo de la mano sabemos el esfuerzo que están haciendo los dirigentes para para cumplir con los sueldos porque porque sabemos que como dije recién la situación del país está complicada y entonces es fundamental que que nos tengan al día así que que nada en ese sentido están cumpliendo y eso va todo de la mano para lograr el objetivo que todos queremos que lo que quieren los dirigentes la gente y sobre todo nosotros que lo que más queremos es lograr el ascenso y llevar a España a la otra categoría la última Pacha preguntate por el partido del martes que es una final ¿qué partido imaginas a priori? ¿qué partido te imaginas según tu experiencia contra un equipo que se armó y bueno también para pelear como español ¿no? arriba sí creo que va a ser un gran partido ellos tienen jugadores de jerarquía que juegan muy bien y nosotros también intentamos jugar así que es va a dar un lindo partido para verlo y nada nosotros vamos a salir a presionarlo con todo y a tratar de que los tres puntos queden en casa del minuto cero e ir a buscarlo gracias Pacha un abrazo capitán no gracias a usted muchas gracias ahí estaba el rosarino Dayan Bocos aquí en Furia Española